Música Estamos en la Feria del Empleo Juvenil. Hay 16 empresas aquí reunidas que están ofreciendo diferentes tipos de puestos. Hay algunas que están ofreciendo puestos a nivel gerencial. Inclusive vemos diferentes tipos de empresas y eso nos da mucho gusto para los jóvenes. Son 700 vacantes las que se van a ofertar aquí en Ensenada y que el joven puede acudir a solicitar en cualquiera de los módulos una oportunidad o una oferta de empleo. De entrada hay una zona de capacitación, donde el joven puede capacitarse en temas como elaborar un currículum, una entrevista de trabajo, derechos laborales. Y se le da una información previa de lo que implica buscar un empleo y cómo obtenerlo y qué hacer para eso. Pedimos alianza y hay una zona de gobierno donde ofrecemos servicios de forma gratuita que entre el joven ya se pueda llevar un beneficio con solo asistir. Tuvimos la oportunidad de que nos pudieran invitar para poder nosotros poner un módulo de atención en relación a poder realizar certificados médicos para toda la población estudiantil que se acercara a los módulos. Sin que los alumnos tengan que hacer filas ni tampoco terminar mucho tiempo en ese aspecto. Nosotros aquí los canalizamos para poder realizarles el servicio. Luego viene otra parte que es el pabellón de emprendimiento, donde también ofrecemos oportunidades para emprender si es que no encontrar un empleo que les acomode o que sea adecuado para ellos según su carrera o lo que ellos estén buscando. Y que a lo mejor tengan la idea de abrir un negocio y pues pueden buscar un financiamiento para, a lo mejor no consigo empleo, pero consigo algún apoyo para yo generar mi propio negocio. Bueno, para nosotros nuestro compromiso social que tenemos con la comunidad es muy importante el hecho de que podamos abrir estos espacios en donde coincide la empresa, donde coincide el gobierno y también la universidad para que entre los tres podamos abrir oportunidades para este sector.